Comenzamos el último repaso, actualización para Bitcoin hoy miércoles 26 de junio y vemos que ha llegado al penúltimo objetivo intradiario, los 60.871. Como vimos desde primera hora de la jornada, con todos estos niveles colocados, aquí teníamos una triple barrera porque confluyen el penúltimo y el último en los 60.562 y este nivel objetivo de la fase 3, el 50% de ganancias, que ya conoces y no te voy a volver a repetir para no perder mucho tiempo y cansarnos, para dedicarnos a lo importante. Pero además estás viendo esta línea azul que tenemos por aquí pintada, vamos a colocarla que se vea un poquito más clarita, que este mínimo viene aquí de 4 horas y es el que habíamos hablado, que si se vulneraba este mínimo, entonces un cierre de 4 horas por debajo de él, un cierre horario, a esta le queda una hora y 44 minutos, ya haría que incluso cayera con más decisión a buscar el objetivo de los 60.769. Bueno, todo esto está ocurriendo. Entonces vamos a actualizar esta información, no solo esta, porque fíjate que por ejemplo, mira, el oro, niveles intradiarios para el día de hoy. Vamos a ver si mañana ya, como tenemos la información bastante al día de Bitcoin y tenemos tres vídeos, a ver si en el primero de la mañana podemos ver como antes el oro, sus niveles intradiarios, empezó en 2329, vale, mira cómo ha llegado hasta el último, lo estamos viendo en barras, no importa, lo vemos, se ve bastante bien, precisamente por eso lo mantengo en barras, como hago en el canal de Bolsas Hoy. Mira cómo llegó, no ha cerrado por debajo, el cierre tendría que ser que esta rayita que tiene a la derecha, roja, a la izquierda es apertura, a la derecha cierre, por eso estas son en verde, apertura a la izquierda, cierre a la derecha. No ha cerrado, así que tiene probabilidad incluso de volver a los 2.306 dólares el oro. Mira este nivel, como en Bitcoin, que estamos mirando los 60.769, aquí en el oro son los 2.319, está por debajo. Mira cómo hoy, voy a pasar a la serie diaria y lo vemos muy bien. Espérate que aparezca enseguida, ahí lo tenemos. Mira con qué decisión han roto ese nivel para cerrar por debajo. ¿Qué es lo que en Bitcoin, vamos a venir a la serie diaria, es este que estamos esperando? Eso ocurrió el pasado lunes y estamos esperando que pueda volver a ocurrir y vamos a ver cuál es lo que pase a partir de ese momento. Hemos visto el oro, pero también te lo tengo puesto en el SP500, en los futuros. Hoy desde el precio de apertura no se ha movido demasiado, solamente ha negociado el primer nivel. Fíjate que no hay demasiada decisión en el SP500 en el día de hoy, no hay volatilidad, no hay muchas noticias. Está ya para empezar esa corrección. Y en el Nasdaq también ha negociado el primer nivel, sobre todo. Míralo aquí, primer cierre por debajo de los 19.945 puntos, pues ha aparecido esa liquidez. Este es el precio de apertura a la semana y fíjate qué negociación más pequeña está habiendo, tanto en el SP500 y en el Nasdaq. Tanto en el oro como en Bitcoin, para intradiarios tenemos más movimientos, ¿verdad? Pero si nos venimos incluso a España, el IBEX sí que ha tenido fuerte movimiento. Eje central de operaciones, 11.154 puntos. Es que esto está muy interesante que lo veas para que vayas mirando cómo van funcionando en todos los activos, porque además miremos, más se aprende. El saber no ocupa lugar, ¿de acuerdo? Importante que te lo cuente así, el saber no ocupa lugar. Bueno, así que le dedicamos ese ratito. Bueno, pues uno a uno y cuando cierran el último nivel que le calculo como promedio intradiario, mira incluso, vamos a colocarlo así para que lo puedas ver, cómo ha llegado a los 11.043.15 y ahí el precio, la cotización, están tomando beneficios con probabilidad de ese pullback también. Lo vemos en el DAX y con este acabamos los intradiarios. En el DAX vamos a fijarnos únicamente y vamos a quitar estos niveles. Vamos a fijarnos únicamente en intradiarios. Arranca, va al primero, del primero al último, fíjate, cierre por arriba, toma de beneficios a la bestia, llega al último, 18.256. Estos niveles que les calculo, perdón, de forma promedia, después ya está el indicador, lo tengo para no trabajar todos los días, colocando rayitas y haciendo cálculos lo tengo ya programado. Es decir, cada día, igual que hago en Bitcoin, cada día, pues me voy a venir a, por ejemplo, este día de aquí. Vale, estás viendo, pues por ejemplo, esto es el jueves, 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 los movimientos que fueron habiendo y este ya es el viernes, ves que cambian automáticamente. El indicador va haciendo este, este indicador únicamente lo comparto con los alumnos de modo experto de Crece Trader, pero sí que explico en el desde cero, pues damos estas nociones. Ves que van cambiando y esta es la última negociación del día de hoy, la tenemos aquí y ellos van cambiando. Es decir, no es que yo venga y los coloque para que coincidan al final de la jornada. Bueno, vamos a concentrarnos en terminar con Bitcoin hoy. Entonces, ¿recuerdas que ayer limpiamos el gráfico? Nos quedamos con el gráfico limpio en la serie diaria de Bitcoin y te dije, bueno, todos estos días que está aquí en fases que al fin y al cabo están haciendo una pauta plana, estar a una 3, hasta aquí arriba, la 4, la 5. Te dije, y estamos con máximos y mínimos decrecientes. Se ven muy bien los máximos y los mínimos decrecientes. Si los vamos escogiendo, máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Vuelven a haber mínimos decrecientes. Vuelven a haber máximos decrecientes. Están así, ¿verdad? Fíjate los canales que se han ido haciendo. Y esto conlleva que aquí veamos, pues, por ejemplo, después de esta fase 3, pues una fase 4, una fase 5. Y ahora estamos en esta. Te dije, veamos, vamos a darle la vuelta al gráfico, como hacen muchos. ¿Recuerdas esto de ayer? Bien, ¿cómo va entonces la cosa? Bueno, pues, volvamos a colocar los niveles que estaban puestos desde el 0 máximo hasta el 100, este mínimo. Espérate que esto lo va a estropear. Volvamos a colocarlo. Aquí tenemos esta fase del mercado. Corrigió una fase de subida. Corrigió al alza. ¿Vale? Se impulsa a la baja. Corrige al alza. Las correcciones pueden ser también hacia arriba, no solamente hacia abajo. Si el precio se está moviendo a la baja, pues lo que corrige es hacia arriba. Bueno, pues esto lo estarán viendo. Y mientras estamos despistados, viendo que el precio se apoya en refugios, lo ha quitado todo. Mientras el precio está así, apoyado en refugios, parece que va a romper, que ya se va a volver a los 70.000. Te dije, cuidado, porque esto está escondido. Y este escenario se está validando poco a poco. El otro está validado, la corrección. Por lo tanto, este es parte de esa corrección que nos puede ayudar a saber, oye, si ahora continúa cayendo, ¿hasta dónde va? Bueno, pues primero tiene, por un lado, aquí se está dando, a partir del 61.80, hay a quien se le da en esta zona, hay a quien se le da en el 50%, muchos seguimos la señal, un evento, para negociar a partir del 61.80, tanto alcista como bajista, con ventas en corto. Aquí se le puede estar dando señales. ¿Con qué objetivos? Pues mira, objetivos, algunos cerrarán si el precio cae aquí en los 56.500, que es donde estuvo anteriormente, otros cerrarán aquí en los 52.177 el 25% de ganancias añadidas, y otros en esta otra, ¿vale? En el 50%. Yo no me aventuro tanto como para eso, por eso ayer paré y dije, tengamos en cuenta que aquí hay objetivos que algunos pueden estar negociando, si se precipitan, ya sabes, precios, que estos que están viendo esta parte de la negociación, pueda ir el precio. Bueno, entonces volvemos a nuestro mapa con el que trabajamos directamente, donde tenemos los objetivos de mediano plazo colocados y los de largo plazo. Claro, 56.750, ahí coincide con ese nivel que vimos hace un momento, donde podrían cerrar en el 100% en este mínimo de aquí. Y después hemos visto que el objetivo de los 52.177, eso podría acarrear entonces caídas, ¿verdad? Dijimos, unos pueden cerrar aquí y otros pueden cerrar sobre los 52.500, pero claro, tenemos este de 51.585. Entonces, este escenario, ahora en el repaso se sigue validando. Por en medio nos vamos a encontrar también este en caso de caídas. Por eso digo que ahora hay que esperar la reacción que vaya a haber aquí. ¿Qué reacción habrá? Porque los 60.769 prácticamente lo está tocando. Hemos visto que ha frenado ahí en ese nivel intradiario, pero está aquí. ¿Qué reacción habrá? ¿Habrá una reacción alcista que lleve al precio? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es, entonces, y aquí es donde la proyección, podemos especular con qué porcentaje puede ser mayor. Todo está con máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Hemos visto que aquí pueden estar negociando con esta pauta de fase 1, 2 y 3, que está ahí escondida, no está escondida, está vista. Mira que las velas rojas, todas estas que tenemos son bastante más que los días alcistas, y los días alcistas nos han ido dando señales como esta que dijimos, serán señales de reversión. Bueno, pues se han ido confirmando. Entonces, ya sabes, donde hay objetivos, que si los negocian, al llegar, ahí puede entonces el precio reaccionar. Claro, cuando llegamos a la serie semanal, donde estamos esperando esa reacción, es tanto en 56.750 como en 51.585. Por lo tanto, como hay un objetivo en 52.500, muy cercano a esta parte de por aquí, este que hemos dicho, oye, si lo vienen a buscar, fantástico. ¿Por qué? Porque eso posibilita entonces que por fin se vaya aumentando la caída, se abarate y sea una oportunidad de compra. Vamos a esperar a ver si ocurre. Si ocurre, para esto tenemos un plan, ¿verdad? Y si no ocurre, pues entonces tenemos que tener un plan también. Y dices, oye, y si aquí reacciona, ¿yo compraría? ¿O espero que se confirme que esto ha acabado? Porque el hecho de que suba un par de días no significa que haya acabado. Concluimos. Ahora mismo el escenario que sigue validado es el correctivo día a día. Hoy volvemos a tener en la serie intradiaria nuevas caídas. Hemos visto cómo ha frenado en el último nivel. En cinco minutos. Sabes que siempre miramos en cinco minutos porque es donde después podemos ver esa negociación de forma eficaz. Cierre de un periodo de cinco minutos aquí en los 60.871. Automáticamente, mira lo que pasa. Cierran posiciones. Hacen un pullback. Vuelve a cerrar por debajo. Y es cuando cierran posiciones intradiarias y aparece esta liquidez. Pero al llegar aquí, mira lo que está haciendo. Luego, no sé a qué hora estarás viendo el vídeo. Es posible que cuando lo veas vaya venido a los 60.769. Si se nos queda enredado, si no llega hasta ahí y se queda por aquí, por donde está ahora mismo, pues mañana puede tener esa posibilidad. ¿De acuerdo? Yo creo que tenemos suficiente información al respecto. Es que este análisis se puede hacer en 15 segundos, pero lo vamos haciendo de forma detenida porque, como digo, el saber no ocupa lugar. Y es mejor saber a que te digan lo que hay que hacer los que saben. O supuestamente saben. ¿Miramos Ethereum? Pues miramos Ethereum. No había mirado cómo estaban sus niveles intradiarios, pero ya vemos aquí cómo ha llegado al último. 3.326. Está puesto, esta mañana trabajamos con él, hace muchísimas horas, desde que estaba el precio, pues por esta zona, por aquí. Luego, no hay trampa ni cartón. Mira cómo ha llegado. En el momento en que lo toca aparecen estas compras. Cierran de posiciones. Es que lo reaccionó tan fuerte que no lo dejaron llegar. Vamos a mirar en cinco minutos. Vuelve a darse el escenario de que un cierre de cinco minutos en ese nivel automáticamente sube. También pasa en el anterior. Fíjate qué interesante. 3.360. Bueno, como te digo, esto va a ser parte de, por primera vez, desde cero, porque como para esto hay que tener ya bastantes conocimientos, siempre lo he impartido en modo experto. Sin embargo, o en avanzados, que se llamaba anteriormente. Sin embargo, ahora voy a dar una introducción también, porque, ¿qué pasa? Que esto ayuda a esa visión. Esto es lo más difícil de todo. Es lo más complejo. Donde ganar dinero de forma diaria se vuelve, pues casi una profesión o es una profesión, pero hay que ser, hay que tener las cosas muy claras y muy específicas. Y no todos los días se puede operar en el mismo, en el mismo activo, porque no hay, porque nos podemos encontrar con que hay zonas que están ahí prácticamente pegadas. No es lo mismo. Operar, fíjate que, por ejemplo, aquí lo vemos en cinco minutos. La línea púrpura es la apertura del día. Y mira que, dice, va a haber un día alcista, pero se encuentra con que aquí hay un objetivo, la línea verde, ya sabes que es ese objetivo de la serie diaria que ahora vemos. No le permite llegar mucho más allá. Después se vuelve a encontrar, vamos a cerrarlo un momentito, se vuelve a encontrar con el precio de apertura de la semana. Entonces, mira como entre ese nivel intradiario, el blanco, la apertura semanal, la púrpura, no le permite llegar al siguiente. Y es automáticamente, cuando llega aquí al precio de apertura semanal, que lo dice PAS, cuando cierran cinco minutos, cuando empieza a caer el precio. Ahí había una barrera, por eso la he impedido. Vamos a pasar a la serie diaria, cerramos, venimos, y entonces nos damos cuenta qué es lo que está ocurriendo. Ves, si están los 3.394, esa línea verde, que le está cerrando el paso y que sabemos que está negociando una fase roja, una fase correctiva, apuntando a 3.257 y a los 3.194 de mediano plazo, si yo voy a negociar intradiarios hoy y digo, no tengo vacío disponible, arriba está esto, pues lo normal es que si el precio se coloca por debajo del intradiario, intente negociar en este lado. Por eso la negociación ha sido hoy tan eficaz, fíjate, 3.377, cómo lo ha detenido en ese momento, pero después, hasta que no cierra cinco minutos, una vela de cinco minutos, no se toman algo de beneficios, mira ahora cómo en esta subida el precio de apertura del día le cierra el paso y volvemos a lo mismo, hasta que en cinco minutos hemos visto que al cruzarlo. Bueno, esa es toda la formación implícita. Nos quedamos sabiendo que hay un escenario que otros están mirando la parte de la botella media vacía, unos en la media llena, la otra media vacía, unos le han dado la vuelta al gráfico y no podemos estar siempre mirando solo los aspectos que nos interesan, no son condicionados por esa visión que tenemos, que queremos que el precio suba sí o sí, sino que también tenemos que pensar, mejor dicho, tenemos que mirar sin que nuestro pensamiento nos interfiera qué pueden estar viendo los demás de forma mayoritaria y que me pueda ayudar en mi negociación, aunque no sea lo que yo quiera. Será más y mejor mañana, empezaremos tempranito. Saludos cordiales.